¿Eres un fan de Windows y quieres conocer algunas curiosidades? Este video es para ti. Hoy vamos a explorar juntos algunos datos curiosos sobre el sistema operativo más utilizado del mundo. Déjame tus comentarios al final del video y dime qué otra curiosidad te gustaría que investigara. Sin nada más que decir, estas son las 10 curiosidades que debes saber sobre Windows. Parte 1. Yo soy Yafelin Mercado, CEO de Jampe Comunica, y arranquemos con esto de una vez. Número 1. Windows no siempre fue azul. Aunque el color azul se ha asociado fuertemente con Windows durante años, la interfaz original de Windows 1.0 era de colores más pastel. El azul se popularizó a partir de Windows 95. Número 2. El famoso sonido de inicio de Windows 95 fue creado por Brian Eno. Escucha atentamente lo que va a sonar a continuación. Sí, el músico británico que escuchaste, Brian Eno, conocido por su trabajo con bandas como Rotsy Music, compuso el icónico sonido de inicio de Windows 95 por un pago de 35.000 dólares. Número 3. Windows Vista antes se llamaba Long Road. Antes de su lanzamiento oficial, Windows Vista tenía el nombre en clave de Long Road, como escuchaste muy bien. Este nombre se refería a un proyecto de investigación de Microsoft que buscaba mejorar la interfaz gráfica del sistema operativo. Número 4. El primer buscador web integrado en Windows fue Internet Explorer. Antes de la popularidad de Google Chrome y Mozilla Firefox, Internet Explorer era navegador web predeterminado en Windows. Internet Explorer 1 fue en términos integrados directamente en el sistema operativo. Con el paso del tiempo fue cambiando la interfaz hasta que llegamos a lo que dice Internet Explorer 11, como ves en pantalla. Después, cuando finalizó su soporte, este navegador ya era historia y pasó a ser Microsoft Edge, lo que conocemos hoy en día. Número 5. El origen del nombre Windows. Aunque parezca obvio, el nombre Windows hace referencia a las ventanas que se abren en la interfaz gráfica del sistema operativo, permitiendo visualizar y gestionar diferentes aplicaciones de forma simultánea. Este concepto revolucionario en su momento contrastaba con la interfaz de línea de comandos de MS2S. Número 6. El papel tapiz de Blitz. La imagen por defecto del escritorio de Windows XP, conocida como Blitz, es una de las fotografías más famosas de la historia de la informática. Capturada por el fotógrafo Charles O'Rear en 1996, esta imagen de un campo de trigo en California se convirtió en un icono de la era digital. Número 7. El famoso error de la pantalla azul de la muerte. La pantalla azul de la muerte, OBSOD, es un error crítico que ha aterrorizado a los usuarios de Windows durante décadas. Aunque Microsoft ha trabajado arduamente para reducir su frecuencia, sigue siendo un símbolo de los problemas que pueden surgir con cualquier sistema operativo. Número 8. Windows XP fue el sistema operativo más vendido. A pesar de las críticas que recibió en su momento, Windows XP se convirtió en un gran éxito comercial y fue utilizado por millones de usuarios en todo el mundo. Número 9. El papel de Windows en la popularización de Internet. Windows jugó un papel fundamental en la popularización de Internet, la integración de Internet Explorer en Windows y la facilidad de uso del sistema operativo, hiciendo que millones de personas se conectaran a la red por primera vez. Y por último, número 10. Los Easter Eggs de Windows. Microsoft ha incluido numerosos Easter Eggs o huevos de pascua en sus sistemas operativos a lo largo de los años. Estos pequeños secretos ocultos como juegos ocultos o mensajes divertidos son una forma divertida de descubrir más sobre Windows, como lo es el panel de control de modo Dios, que existen desde Windows 7 hasta Windows 11 y superior. En conclusión, Windows ha sido una plataforma clave para el desarrollo de videojuegos desde sus inicios. Este sistema operativo se ha convertido en una herramienta esencial para la productividad en el trabajo y en el hogar. Windows ofrece una gran cantidad de opciones de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar el sistema operativo a sus propias preferencias. Desde diferentes formas de personalizar Windows, desde cambiar el tema hasta instalar aplicaciones de terceros, se ha convertido en una herramienta muy útil que todos usamos día a día en nuestro computador portátil o computador de escritorio. Y hasta aquí llegamos con estas curiosidades en el software Windows. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías alguna de ellas? Déjame tus comentarios abajo y comparte este video con tus amigos. Y si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al día con nuevo contenido que va llegando. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción del video a través de un link bio. Como siempre, gracias por ver este video. Soy Jan Feliz Mercado, CEO de Janpe Comunica. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.